Pruebas de acceso a la universidad. Banco de exámenes de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Convocatoria de septiembre de 2020. Asignatura Economía de la Empresa. Ejercicios numéricos 3 y 4 de los 4 propuestos en el examen. El banco de exámenes pretende ser una herramienta de ayuda para los alumnos de segundo de bachillerato a la hora de preparar la prueba de acceso a la universidad. Las resoluciones recogidas en este banco de exámenes no deben considerarse como únicas. En muchos casos, la respuesta a algún apartado de examen puede realizarse de forma igualmente correcta siguiendo otra argumentación alternativa. En lo que se refiere a la asignatura de Economía de la Empresa, los enunciados y criterios de corrección se encuentran disponibles en las webs de las universidades públicas valencianas y en la Generalitat Valenciana en el enlace que aparece aquí en pantalla. A continuación, se trata la solución de los ejercicios numéricos del examen tal como se recogen en los criterios de corrección publicados. Comenzamos con el ejercicio 3. Este ejercicio trata de una empresa que se dedica al ensamblaje de piezas y nos van a solicitar que hagamos diversos cálculos relacionados con la productividad. En particular, nos dan la situación del año 2018 que nos hablan de una plantilla de 50 trabajadores que montó 700.000 muñecos. Para ello, empleó 1.800 horas por trabajador. Y nos dan también la situación siguiente que, dado que no querían que los trabajadores hicieran horas extras, ampliaron el número de trabajadores en un 20% para el año 2019 y la producción final fue de 800.000 muñecos. Con esos datos, nos piden en primer lugar que calculemos la productividad de la mano de obra tanto para el año 2018 como para el año 2019 y luego, en segundo lugar, en el apartado B que calculemos la tasa de variación entre dichas productividades. Este ejercicio vale un total de 2 puntos en el examen hasta 1,6 puntos en el apartado A y 0,4 puntos en el apartado B. A continuación, pasamos a ver su resolución. Para el cálculo de la productividad debemos tener en cuenta que la productividad media será igual al número de unidades del producto dividido por el número de unidades aquí del producto dividido por el número de unidades del factor empleado. En particular, para el año 2018 tenemos número de unidades del factor empleado serán 50 trabajadores por 1.800 horas cada uno lo cual da un total de 90.000 horas. y el número de unidades de producto estaba en el enunciado y nos decían que eran 700.000 muñecos. Por tanto, la productividad media del año 2018 será igual a 700.000 dividido por 90.000 Eso da un valor de 7,77 muñecos hora. Y para el año 2019 tenemos número de unidades del factor empleado será igual a 50 trabajadores más un incremento del 20% de los 50 trabajadores y cada uno de ellos 1.800 horas. Eso da un total de 108.000 horas. Y el número de unidades de producto nos decían en el enunciado que eran de 800.000 muñecos. Por tanto, la productividad del año 2019 será igual a 800.000 dividido por 108.000 lo cual da un valor de 7,40 muñecos hora. En el apartado B nos indican que calculemos la tasa de variación. La tasa de variación será igual a la productividad de 2019 menos la productividad de 2018 dividido por la productividad de 2018. todo ello por 100 para sacarlo en tanto por 100 lo cual será igual a 7,40 según los datos del apartado anterior menos 7,77 dividido por 7,77 y todo ello multiplicado por 100 lo cual da una tasa de variación que será igual a menos 4,77 por ciento es decir la productividad se ha reducido en un 4,76 por ciento entre 2019 y 2018 y con esto queda resuelto el ejercicio. Pasamos a resolver el ejercicio 4 en este ejercicio se nos proporciona información sobre una empresa dedicada a la comercialización de aparatos eléctricos y es una información que a fecha 31 de diciembre de 2019 es la que aparece aquí en pantalla toda esta información de aquí más toda esta información de aquí todo esto es lo que forma parte del enunciado con todo el detalle de la situación del ejercicio y nos solicitan a partir de todo esto que se calcule en primer lugar la amortización anual y acumulada de los elementos del inmovilizado que aparecen en el enunciado en segundo lugar que se elabore la cuenta de pérdidas y ganancias y en tercer lugar que se elabore el balance de la empresa este ejercicio vale hasta dos puntos en el examen hasta 0,3 puntos el apartado A 0,6 el apartado B y 1,1 el apartado C para calcular la amortización anual y la amortización acumulada de los elementos del inmovilizado nos fijamos en los datos del enunciado y vemos que nos hablan de un ordenador que lo adquirió el 1 de enero de 2019 por 4.500 euros y se estima una vida útil de cuatro años con un valor residual nulo por tanto con estos datos el ordenador tendrá una amortización anual que será de 4.500 dividido por los cuatro años lo cual dará un valor de 1.125 euros y amortización acumulada como es un año será 1.125 euros por otro lado nos hablan de unas aplicaciones informáticas o de unos programas que se adquirieron también el 1 de enero de 2019 por 1.300 euros y que tienen y que tienen una vida útil de dos años y un valor residual nulo entonces para esos programas de ordenador aplicaciones informáticas aplicaciones informáticas tenemos una amortización anual que será los 1.300 dividido por los dos años 650 euros y una amortización acumulada como nada más ha estado un año que será de 650 euros por otro lado nos habla de un local que se adquirió el 1 de julio de 2015 julio 2015 por 200.000 euros correspondiendo el 25% al valor del terreno y se estima una vida útil de la construcción de 40 años con estos datos calculamos que para la construcción tendremos una amortización anual de 200.000 por 0,75 es decir descontamos el terreno dividido por los 40 años que nos indican lo cual da un valor de 3.750 euros y en cuanto a amortización acumulada recordar que está desde el 1 de julio de 2015 por tanto será 3.750 por ha estado medio año de 2015 más 4 años más por tanto será por 4,5 años lo cual da un valor de 16.875 euros en el apartado B nos indican que elaboremos la cuenta de pérdidas y ganancias para resolverlo nos basaremos en la estructura de la cuenta de pérdidas y ganancias que aparece en el documento de orientaciones de la asignatura documento que está publicado en las webs de las 5 universidades públicas valencianas en base a esto la estructura de la cuenta de pérdidas y ganancias sería esta que aparece aquí en pantalla en primer lugar para los ingresos de explotación venta de mercaderías en el enunciado nos indican que las ventas de aparatos electrónicos han sido de 180.000 euros por tanto ingresos de explotación venta de mercaderías 180.000 euros para gastos de explotación nos hablan de unas compras de aparatos electrodomésticos que han ascendido a 65.000 euros nos hablan también de unos salarios de los trabajadores de 40.000 euros y de un cargo de la seguridad social que supone el 20% del importe de los salarios y también que el recibo de la luz asciende a 1.200 euros con todos estos datos pasamos a elaborar los gastos de explotación hemos dicho compras de mercaderías 65.000 euros salarios 40.000 euros seguridad social era el 20% con lo cual 8.000 euros luz 1.200 euros y la amortización del inmovilizado que en función de los datos del apartado A serían menos 5.525 euros esto da un total de gastos de aprovisionamiento voy a ponerlo en otro color porque si no no se va a ver bien de 65.000 un total de gastos de personal de 48.000 un total de otros gastos de explotación de menos 1.200 y un total de amortización del inmovilizado que es el que tenemos ahí de menos 5.225 con todo el resultado de la explotación es decir ingresos menos gastos será igual a 60.275 en cuanto a ingresos y gastos financieros en el enunciado nos indican que los intereses correspondientes a 2019 de las deudas son de 6.000 euros y no nos indica que haya ingresos financieros en consecuencia ingresos financieros cero gastos financieros hemos dicho menos 6.000 por tanto el resultado financiero será de menos 6.000 resultado antes de impuestos sería el resultado de la explotación menos el resultado financiero 54.275 el impuesto del beneficio nos indican que es del 25% por lo que el impuesto sobre el beneficio será de menos 13.568 con 75 resultado del ejercicio resultado antes de impuesto menos el impuesto será de 40.706 25 y con esto ya hemos obtenido la cuenta de pérdidas y ganancias en este apartado nos solicitan que elaboremos el balance de la empresa para resolverlo igual que hemos hecho en el apartado anterior nos basaremos en la estructura en este caso del balance de la empresa que aparece en el documento de orientaciones de la asignatura documento que está publicado en las webs de las cinco universidades públicas valencianas como decíamos antes y en base a todo esto la estructura del balance de la empresa sería esta que aparece aquí en pantalla en cuanto al inmovilizado intangible en el enunciado nos hablan de unos programas de ordenador que se adquirieron por 1300 euros y nos dan los datos con los que ya en el apartado primero en el apartado hemos calculado la amortización acumulada y en cuanto a inmovilizado material también en el enunciado nos habla de un local cuya construcción y terreno costaron 200.000 euros y también nos dan los datos correspondientes para calcular su amortización acumulada y nos hablan también de un ordenador que se adquirió por 4500 euros y del que también hemos calculado su amortización acumulada con todos estos datos inmovilizado intangible aplicaciones informáticas eran 1300 y en cuanto a su amortización acumulada habíamos calculado que eran 650 total de inmovilizado intangible 1300 menos 650 da un valor de 650 y en cuanto a inmovilizado material habíamos visto que el terreno y construcciones eran 200.000 y que los equipos para procesos de información los ordenadores el ordenador eran 4500 y la amortización acumulada que habíamos calculado para ambos era de un total de 18.000 euros por tanto haciendo operaciones y el inmovilizado material sería de 186.500 euros en cuanto activo corriente nos hablan de que en el almacén tenemos mercancía por valor de 7.500 euros de que disponemos 2400 euros en cuenta corriente y que aunque las ventas de aparatos electrónicos han sido de 180.000 euros quedan pendientes de cobro el 20% de esas ventas con todos estos datos existencias en el almacén eran 7.500 pendiente de cobro a clientes de todas las ventas que habíamos hecho quedaba 36.000 y en bancos tenemos 2.400 euros por tanto efectivo y otros activos líquidos son 2.400 estos son las mismas cantidades deudores comerciales 36.000 y existencias 7.500 con todo el activo corriente son 45.900 activo no corriente y activo corriente da un total de 233.050 en cuanto a patrimonio neto fondos propios en el enunciado nos indican directamente que el capital social son 70.000 euros que la reserva legal son 36.343 coma 75 y con esos dos datos que incorporamos al balance tenemos capital social 70.000 reserva reserva 36.343 coma 75 y el resultado del ejercicio que ya lo teníamos de la cuenta de pérdidas y ganancias que hemos calculado en el apartado B que era de 40.706 coma 25 esto da un total de fondos propios de 147.050 que además es el patrimonio neto en cuanto a las deudas nos hablan de que tienen deudas con entidades de crédito por importe de 60.000 euros el 20% tiene un vencimiento que es el 30 de junio de 2020 y el resto es decir el 80% se tendrá que devolver antes del 30 de junio de 2021 luego por tanto las deudas a largo plazo serán el 80% de 60.000 y las deudas a corto plazo serán el 20% de 60.000 además de esto nos indican también que las compras de aparatos electrónicos han sido de 65.000 euros pero de esos 65.000 euros quedan el 40% pendiente de pago es decir que sería pendiente de pago a proveedores con todos estos datos deudas con entidades de crédito a largo plazo 48.000 que sería el pasivo no corriente deudas deudas a corto plazo con entidades de crédito 12.000 y acreedores comerciales y otras cuentas a pagar que sería en este caso proveedores 26.000 por tanto pasivo corriente la suma de 12.000 y 26.000 serían 38.000 esto arroja un patrimonio neto y pasivo total de 233.050 euros y con esto queda resuelto el ejercicio